Música Remendada, verdad? Eh, toda remendada ya Ya está con alambre aquí las llantas y todo Pues bien, gracias a Dios con los calames como les digo todavía Siguen ahí molestando, pero pues ahí andamos Bueno, la está calando ahorita y pues se ve que le quedó muy bien, verdad? Y es más cómoda como quiera y más alta, más maciza y todo Muchísimas gracias al señor ese que Dios se le va a pagar mucho Y a toda su familia, que Dios lo bendiga Que multiplique su trabajo para que siga apoyando Siga volviendo a apoyar a las personas por ahí que más lo necesiten Hola, muy buenos días amigos Les saluda por aquí nuevamente su amigo Franco Pasillas El amigo Martín por ahí en cámara El día de hoy andamos nuevamente aquí en Luis Moya Jiménez del Tebul, Zacatecas Por aquí estuvimos hace aproximadamente un mes y medio Con Eliazar Herrera Para ponerlos un poquito en contexto les dejo esta pequeña parte de ese video ¿Usted, don Eliazar, es originario de aquí? De la raíz de aquel ranchito de arriba Sí, no, pues ahorita aquí estoy con mi hermana Rebeca aquí en Moya de Aba ¿Aquí vive su hermana? ¿Es quien lo ayuda? Es la que me ayuda aquí con todo, hay necesidades, todo ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Hace cuánto que tiene su discapacidad? Pues ya 13 años ya de que me pasó en el otro lado, en Estados Unidos ¿O allá estaba en Estados Unidos? Sí, sí, estuve en el accidente, me pedo en el... ¿Se fue por el sueño americano? Sí, pues el sueño americano para salir adelante, pues salió, valió peor Pues a veces pasa, ¿verdad? Sí, pues sí, así son Si supieron lo que iba a pasar, pues no se movía nada de su tierra Pues ya me entré en lo que, pues lo más caro son los pañales Y bolsas de orina y sondas Eso es lo más, lo más vale, lo que tengo que tener diario, diario, diario Que nunca me falte, pues eso Y pues una silla de ruedas, pero que esto ya no se vale Y mire cómo está toda parchada ya Toda, las llantas todas con el hambre, porque se zapan y todo eso Mire, pues la trae remendada, ¿verdad? Sí, pues ya remendada, de otra Y se ve la hambre, para que no se zafe y yo que vea la llanta Pues ya está con los trenes, ya todos, ya mire, no vas a caer, te se esquean Ya no agarra el freno, nada, mire, ya Nunca fui con un médico, pues sí iba, pero con curanderos, así, pero no Nomás dicen que sí, que sí, pero no, el último no Pero con un médico, bueno, no, especialista, pues no, no he nunca ido Pero falta tener recursos también, nada, porque pues eso es uno De familia pobre, pues no tiene con qué ir Estamos ahí, pues con un arma, pues jugando con ella Y yo y otro, mi sobrino y otro tío de él Y de repente sonó y me pegó a mí Me tocó la de malas y me tocó a mí No quería, no quería sonar, no, de repente sonó y me pegó Ahí sí, pues sean el favor de una ayudita como quiera, se les agradece mucho Y que Dios los bendiga y pues que sigan apoyando a los más necesitados El día de hoy nos encontramos aquí porque por ahí se puso en contacto con nosotros Jorge, Jorge radica en Los Ángeles, California Él tuvo la buena voluntad de donarle a Eleazar una silla de ruedas Y me parece que también unas bolsas de orina Entonces, pues gracias a él, el día de hoy regresamos nuevamente aquí Para hacer la entrega Nada más que nos encontramos con que ahorita no hay acceso a la comunidad Están haciendo obra de construcción, me parece, un puente Por ahí para que, pues en tiempo de lluvia creo que tengan más acceso La otra parte de la comunidad que se encuentra de este lado del río Entonces vamos a caminar un poquito, vamos a llevar esta silla de ruedas Y como todos saben, nos comprometimos por ahí Para nosotros también, pues recogerla Porque de hecho la manda desde Los Ángeles La mandó a Frenillo, ahí es donde la recogimos Y estamos haciendo todo lo posible por traérsela hasta aquí, hasta Luis Moya Pues acompáñenos, ya estamos aquí en casa de la hermana de Eleazar Y vamos a hacer la entrega de la silla de ruedas Que pues le mandan por ahí nuestro amigo Jorge Hoy está nubladito, pero ya pues ha empezado la calorcita en estos días Buenos días Buenos días ¿Cómo está Eleazar? Muy bien, gracias a Dios Qué bueno, buenos días ¿Él es su papá? Sí, él es mi papá Ahora viene a visitarnos, aquí está Qué bueno Sus vueltas, ¿verdad? Sí ¿Y cómo ha estado? Pues bien, gracias a Dios, ahí la llevamos Aquí nomás ya con calor, que ya se nos vino la calor Se vino la calor, así es Eleazar Pues estamos aquí de vuelta, hace como un mes y medio que vinimos Por ahí, si le han llamado, ya ve que dejamos su número de teléfono Sí, dos personas le hicieron gracias a Dios Hablaron a mi sobrina, dos personas nomás ¿Y ellos le apoyaron? Sí, con un poquito de algo, pero como quiera se les agradece mucho De todo corazón que sí me apoyaron con un poquito Qué bueno, pues era el objetivo, ¿verdad? Ajá Por ahí, este, a nosotros, este, nos contactó una persona que radica en Los Ángeles Ajá Y él, este, pues se dio a la tarea de buscar una silla, ¿verdad? Ajá Que sería como lo más parecida a las necesidades Que era que se le pudiera quitar esto, ¿verdad? Esto es Esto, pero ¿Eso es para poder usted, ve? Sí, pero para mí yo sentarme solo, luego sentarme en la cama, pues ya para acostarme y todo eso Y nos la mandó desde Los Ángeles, California, Eliazar Sería esta silla Miren, esta es la silla de ruedas que le manda por ahí nuestro amigo Jorge Yo creo que él tuvo la buena voluntad, este, pues de apoyarlos Apoyarlo con esto Y pues aquí estamos también nosotros Tratando de traérsela Hasta acá, ¿verdad? Pues no sé cómo se abre No quiere calarla Esta parte, ¿de dónde va? ¿Cómo se sabe esa parte? ¿de dónde será? ¿O es la de acá arriba o qué? No, sí, ¿cómo no es de arriba? Para poner la cabeza Ah, es que sí Este, se hace más grande entonces Sí Un poquito más Un poco como para recargarse, supongo Sí Quiero pensar Y también Vienen estas bolsas Miren Sí gusta abrir Y estos son los soportes de ahí abajo también Que es un gasito, ¿verdad? Sí, me imagino No lo había abierto Pero sí me comentó que eran como bolsas Sí, son puras bolsas Muchísimas gracias al señor ese ¿Cómo se llama el señor? Jorge se llama Él se contactó pues yo creo que después de mirar el video Sí, agradecerle pues yo digo su buena voluntad Porque hizo lo posible por mandarla, ¿verdad? Desde Los Ángeles Y no cualquiera pues hace eso No cualquiera no hace eso como quiera Muchísimas gracias a él y a toda su familia Que Dios te lo bendiga Y a todo su trabajo se lo multiplique Para que siga apoyando a él Porque ya la otra la traía un poquito Sí, pues ya está toda, mire Remendada, ¿verdad? Sí, está toda remendada ya Sí Ya está con alambre aquí las llantas y todo Sí, sí, sí Pues a mí me da gusto que haya gente que sí Este Se atrevió a contactarnos Ajá Para poder ayudar Yo creo que entre todos ponemos nuestro granito de arena Entonces Pues gracias a Jorge por atreverse a A ponerse en contacto con nosotros Para hacerle llegar pues este regalo de todo corazón Hasta acá está Luis Moya Jiménez del Teol Zacatecas Ya este Nosotros ahí vimos las opciones Él nos la mandó a Frenillo Ahí la recogimos con todo gusto Y el día de hoy pues le estamos haciendo entrega Son las patas Esas son las de acá, yo creo que sí Vamos armándola Sí, será la de allá Sí, ¿verdad? Sí Me parece que ahí es y trae aquí como un segurito Este O este es para bajar la masa Y luego pues un gusto volverlo a ver, Eliazar ¿Cómo le ha pasado con su...? Pues bien, gracias a Dios Con los calames Como les dije todavía siguen ahí molestando Pero pues ahí andamos Sí, me tocó leer varios comentarios en aquel video Donde le recomendaban algunos remedios caseros ahí Sí, el ajo en acá no... Repite, no me veo Yo creo que sí lo voy a seguir tomando A ver si se me calman más A ver qué Con el ajo Otra gente comentaba por ahí que con plátano Pues muchos remedios algunos Sí, así Pues hay que seguirlo tomando A ver si se me siguen calmando A ver cómo quiera un poquito ahí Con esas bolsas que le traemos ¿Ya le aguantan cuánto más o menos de tiempo? No, pues sí, ya me aguanto casi Son cuatro, dos Son cinco Pues casi como para un año a lo mejor ya Sí le duran pues, ¿verdad? Varios días Sí, sí, duran varios días Muy bien, pues ojalá y siga asumándose la gente Para hacer estas buenas acciones ¿Qué piensas? Sí, pues ojalá que sí sigan ahí apoyando con algo Pues que se vena más gente a apoyar así como este señor Que tengo un corazón que nos apoyó con esta silla Como quiera y se le agradece mucho Sí, claro que sí Y pues eso, muchísimas gracias a toda la gente Que se suscribe también al canal Por medio de eso también Este, nos están apoyando Para pues seguir moviéndonos Yo creo que no les cuesta mucho ahí suscribirse, ¿verdad? No, pues no, no Así es Nomás de picarle Sí, prácticamente De ver los videos también Dejar ahí los anuncios No, pues nomás darle las gracias a todos Y a usted Yo se lo pago por Por andar ahí Pues yo pienso que es mucho gasto andar para arriba y para abajo Fíjese que nos encontramos ahorita Con un detalle que no había pasado antes Están construyendo aquí el puente Ajá Y a nuestro amigo Jorge por ahí Mandarle saludos a él, a toda su familia Y pues gracias por suscribirse al canal Está más alta, ¿verdad? Sí, está más alta Sí, está más cómoda ¿Esta? Sí Sí, porque tiene también esto Esos soportes le ayudan, ¿verdad? También a los pies A sostenerse Sí Que le dure mucho tiempo Sí Sí Sí, porque a lo mejor le ayuda el soporte también a sus piernas Sí Sí, pues no se levantan así tan vacío Se detienen un poquito Sí Y atrás también se puede recargar más Sí Sin caso que quiera como recargarse, ¿verdad? Descansar Sí Bueno, la está calando ahorita Y pues se ve que le quedó muy bien, ¿verdad? Y es más cómoda como quiera Y más alta Y no, pues está muy bonita Ni para qué Gracias a Dios al señor Jorge Se ve maciza también Más maciza y todo Muchísimas gracias al señor ese Que Dios se lo va a pagar mucho Y a toda su familia Que Dios lo bendiga Le multiplique su trabajo Para que Siga apoyando Siga volviendo a apoyar a las personas por ahí Que más lo necesiten como quiera Tiene hasta sus soportes ahí Este Sí, pues tiene soportes aquí Para los pies Entonces le hace descansar Descansa nomás bien, yo pienso ya Porque sigue batallando, ¿verdad? Con los calambres Sí, sigo batallando con los calambres Todas que me Pega bastante Ya, gracias a Dios A ver con esto ya se me Calma más A ver ¿Verdad unas veces a la señora Que le mandó las pastillas para los calambres? Pues que poco a poco se le van a dejar No Tiene que ver las gracias Tiene una señora que me mandó un poquito Un poquito de pastillas para los calambres Y le muchas gracias a ella Yo ojalá que ¿Cómo? Belén La señora Belén Pero no sé cómo se apellida Belén ¿Ella de dónde se comunicó con usted? Es del potrero Es del potrero De aquí en la comunidad del potrero Ah, muy bien No es que no sé No es que no sé dónde radicará ella Oh, muy bien No, pues gracias también a ella A lo mejor a raíz del video Pues ahí se puso en contacto con usted Sí, me mandó un poquito Y ya me la estoy tomando Gracias, una diaria Como quiera Y con el tiempo Se me vayan calmando Porque como quiera Pues tiene poquito tiempo Que me las empiezo a tomar apenas Muy bien, Eliazar Pues yo veo que me siento satisfecho Por también poner un poquito De nuestra parte Yo sé que no es mucho Pero ya este Como nosotros nos comprometimos En el video pasado De que lo que le mandaran Se lo traíamos Pues aquí está la prueba Y esperamos pues que le dure muchísimo Esta silla Ándale, muchas gracias Y gracias a usted Por tomarse su tiempo De venir hasta acá Tan fue que están los caminos